El presidente electo Andrés Manuel López Obrador acudió a emitir su voto en la consulta por el nuevo aeropuerto. Ahí aseguró que este ejercicio ciudadano se llevará a cabo con legalidad, honestidad y limpieza. Previamente, López Obrador informó que se reunirá con los empresarios Carlos Slim, Jerónimo Gerard y Olegario Vázquez Raña, contratistas en la obra, a fin de garantizarles que sus inversiones y los contratos firmados están seguros. Y también aprovechar de que hay esta oportunidad de consultar a los ciudadanos y se va a respetar la voluntad de todos los ciudadanos. Hay que votar. Yo voy a votar. Les pido que apaguen las cámaras porque voto secreto. En la alcaldía de Tlalpan, donde se ubica la casilla donde el presidente electo emitió su voto, señaló que algunos medios de comunicación y conductores están realizando una campaña contra la consulta, por lo que dijo que no se debe meter miedo a la población. No se puede apostar a asustar a la gente y crear un ambiente de inestabilidad, solo porque no les gusta la consulta. Concluyó Notimex.